La mañana en nuestra edición impresa El Contralor de la República Federico Humbert reveló que las compras ejecutadas con fondos del PAN para el programa Techo de Esperanza han sido por insistencia La Corte Suprema de Justicia declaró ayer inconstitucional la imposición de la tasa obligatoria del soterramiento de cables La Ministra de Educación Marcela Paredes de Vázquez confirmó que hubo pérdida en la compra de sillas En exclusiva, la actriz María Conchita Alonso cuenta sobre su papel en la película Más que Hermanos Estas y otras noticias en la edición impresa, síguenos en nuestras redes sociales